Los misioneros de la Divina Misericordia presentan Orando Juntos en Vivo para hoy, martes 2 de mayo del año 2017. Muy buenos días, hermanos, que nos sintonizan y nos escuchan a través del mundo entero. Estamos en vivo desde aquí, desde la ciudad de Oxnard, el estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos aquí transmitiendo esta oración, este segmento en el cual nos unimos para que juntos podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y por eso le damos a ustedes la bienvenida, como la bienvenida a todos aquellos que nos escucharán más tarde a través de los medios tecnológicos. Sean todos bienvenidos a la oración, al tiempo de estar con Dios, al tiempo de dejar atrás muchos afanes, muchas tareas, muchas otras cosas que podemos hacer. Sin embargo, decimos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, para estar contigo en oración. Aquí estamos, Señor, para nosotros entregarnos a ti a través de el medio y el vehículo más importante y seguro que tenemos, que es la oración. Decía el gran San Agustín, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. ¿Qué significa? Que nuestra fuerza está no en la enfermedad, no en los padecimientos, hermanos, sino en el poder de Dios que adquirimos a través de la oración. Y por eso, hermanos, comenzamos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado esté siempre con cada uno de ustedes. Señor, gracias por este nuevo día de vida que nos regalas. Gracias por este martes. Gracias, Señor, porque podemos estar con vida para alabar y bendecir tu nombre en una ofrenda de gratitud, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Gracias porque nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti en este momento, junto a nuestros hermanos a través del mundo entero, a través de la oración, como con Betty Cardón, que da los buenos días y nos da las gracias por esta oración. Oramos por Jessica Villarreal, por Patricia María Reyes, que también nos da los buenos días, por Lupita Dani y Mari Latorre. Pedimos por el Padre Tony Mota de Saltillo, que se encuentra también unido a nosotros en oración en este momento. Señor, bendice al Padre Tony. Bendice a todos los líderes de tu Santa Iglesia. Bendice, Señor, al Papa Francisco. Bendice a todos los obispos. Bendice a los sacerdotes, a los diáconos, a las hermanas religiosas, a los seminaristas, aquellos que sienten el llamado, a los hermanos que se dedican también a la obra de Dios. Bendice de una manera especial al Padre Tony, por quien hoy oramos de una manera especial. Te pedimos, Señor, que lo continúes ungiendo, pero también protegiendo de todo mal y de todo peligro. Padre, bendice a los que están desaparecidos. Sobre todo, Señor, al joven Samuel, para que tu, Señor, lo ampares y lo cuides, y un día la familia pueda recibir la noticia acerca de su paradero. Padre, te damos las gracias porque ayer supimos que tu hijo, Alain, está bien. Perdido por un poco tiempo por causa de un accidente, pero gracias a Dios, Señor, ya está sano y salvo con sus familiares allá en San Luis Potosí. Por quien oramos, por su mamá Laura, Señor, por su proceso de restauración y de completa sanidad del cáncer. Como también oramos por su hijo, el diácono Leobardo Olguín, para que tu Padre lo continúes utilizando y guiando, Señor amado, en nuestra misión, en tu ministerio, allá en San Luis Potosí. Bendice a Isaac González y todas sus necesidades. Trae paz, Señor, al mundo entero, sobre todo, Señor, paz a los países que más en este momento te necesitan. Venezuela, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, México, Argentina, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Haití. También, Señor, pedimos por Cuba, que muy pocas veces nos recordamos, nos acordamos de pedir por Cuba. Bendice esa isla, Señor. Como también bendice a Siria, Afganistán, a todos los países del mundo, Señor amado. Padre, bendice a Julieta Navi, a Rosario Navarro, al Señor Oscar Ruiz, que hoy celebra su cumpleaños, Padre, para que, en medio de la tristeza y el vacío que dejó la muerte de su hija Ginette, a quien también encomendamos a tus manos, él pueda, Señor, junto a su esposa Verónica y sus hijas, Nubia y Lupita, y sus hijos y yernos, seguir adelante, confiando en la resurrección y en la vida eterna. Padre, bendice, Señor amado, a todos aquellos que en este momento, con sincero corazón, te buscan por medio de esta oración. Bendice, Padre amado, a Anileda Parra. Pido por mi familia, doy gracias por un año más que cumple mi hermano Claudio, y por todos los que anuncian la buena nueva, que Dios le bendiga en abundancia a usted, Padre, por la salud y la paz del mundo. Amada Vargas, Señor, danos la paz, la paz que necesitamos. Ayúdanos a poder ayudar a aquellos que tanto nos necesitan, y guía a nuestros hijos a un mejor camino, y a todo aquel que necesita de tu bendición. Flor Macías, te pido por empleo que tanta falta hace en nuestro país Ecuador. Bendice a Ecuador, Señor, como también a Flor. Especialmente por mis hijos que se encuentran desempleados. Escucha, Señor, mi súplica. Sí, Señor. Te pido, Señor, por ángel. Ángel Córdoba, que está enfermo, que se alivie. Pide Jessica Córdoba. Yo, Lara, gracias, Señor, por otro día más de vida. Señor, te pido, bendigas a mi hijo José, para que encuentre trabajo. Abre las puertas donde quiera que vaya a pedir trabajo. Sí, Señor, a José y a todos los desempleados. Pido oración por mi familia. Bendiciones, Elisa Hernández, Rosario Navarro. Dios lo bendiga, Monseñor, que así sea, Padre amado, y bendecido día para todos, y por la paz de todas las personas. Amén, Señor. Magdalena Echevarría, Chaides. Señor, bendice a todos los que sentimos el llamado de nuestro Señor amado. Así sea, Señor, que Magdalena consiga la manera de servirte. Él sí, Villagrán, alegría. Saludos, Padre, bendiciones. Bendice a Él sí, Villagrán. Bendice a Gloria Durán, a Valentina Pérez, a María Vega, Señor. Como también te pedimos que bendigas a todos aquellos que te escuchan con sincero corazón, aquellos que te buscan, Señor, buscando siempre de ti esa bendición, buscando de ti, Señor, la paz, como también la busca Jorgelina Cabrera, Noli Pelayo, que pide la paz, y por Venezuela, por toda la gente que nos rodea y mi familia, Fernando Reyes. También, Señor, por Ivette Esquivel. Le doy gracias a Dios, nuestro Señor, por las gracias y bendiciones que nos ha regalado, y por las personas como usted, monseñor, que dedican sus vidas al servicio del plan divino y bien de las almas. Hoy pido por intercesión de nuestra Santísima Madre, amén, y la de todos los santos, que nuestro Señor nos alcance con su bondad y con su misericordia. Padre, bendice, oh Señor, esta oración. Como también, Señor, bendice a Mari la Torre. Buenas tardes, monseñor, bendiciones. Gracias por estar pendiente de sus fieles. Padre, oremos por todas las personas que sufren ataques violentos en las manifestaciones en Venezuela y en Francia. Por la salud de mis hijos, mis nietos, mi nuera, así sea, Señor. Bendice a Patricia María Reyes, que pide por todo el mundo. Teresa Marcos Elíces, por mi situación familiar, que el Señor bien conoce. Amén y bendiciones. Delia García Silva, Señor, bendice a Delia. Bendice sus necesidades. Gracias, Señor, por regalarme otro día más de vida. Señor, por bendecirme por un hermoso hijo. Hace 27 años, hoy, en su día de cumpleaños. Bendícelo, Señor, con muchos años más. Juntos, hermosa familia. Bendiciones, monseñor. Gracias por compartir, monseñor Díaz. Amén. Mariana Flores, buenos días, Padre. Dios lo bendiga. Señor, pido por un día más de vida que nos da. Señor, pido por mi salud. En tus manos pongo, Señor, mi vida. En tus manos, Señor, pongo mi hogar. Padre, bendice también las intenciones de todos los sacerdotes, de todos los obispos, de todos aquellos que, como Isabel Moreno, pide bendiciones. Javier Cabazo, por mi familia, Cabazo, reina. Dios nos proteja de envidias y maldad y de la gente. Señor, te vi de una manera especial por un feligrés de nuestra misión, por Lupe, Lupe Gómez, que se encuentra, Señor, muy grave, para que tú lo fortalezcas, fortalezcas a su esposa Josefa y a toda la familia, Señor, para que en Lupe se cumpla tu santísima voluntad. Alejandra Rafael Olvera, bendiciones para usted, Padre, y bendiciones a toda mi familia y la paz para todo el mundo. Orquídea Pérez, Padre, bendice mi hogar y te pido por un empleo. Amén. Emilia Ríos, bendice mi familia y por su hijo. Elisabeth Núñez, pide oración. Bendice, Señor, a mi esposa. Está un poco mal de salud. Fernando Reyes. Santos Irma Martínez, por mi salud te pido. Anáguer Antolio Pérez, por su salud de Anatolio Pérez. Karina García. Buenos días, Padre. Saludos. Te pido, Señor Jesús, que tú bendigas, Señor, que tú bendigas a los que habitan siempre en mi corazón. Quiero, Señor, que estés siempre conmigo. Gracias, Señor, por estas oraciones de tu pueblo. Gracias, Señor, porque siempre estás atento a la voz de nuestra súplica. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas y nos das aquello que es de tu voluntad. No lo que está en nuestros corazones que a veces pedimos, sino lo que está, Señor, en nuestras almas que deseamos. Bendice, oh, Señor amado, a todos aquellos que en este momento te buscan con sincero corazón. Karina, Señor, Karina García, Valentín Pérez, que Dios lo bendiga a todos ustedes por todo lo que hacen posible y compartimos el amor a Dios. Rive Flores, gracias, Dios, mi Señor, por un día más de vida y que siga mi sanación y la de los enfermos y mi familia. Mariana Flores, Señor, bendice mi hogar. Señor, escúchame. Escucha mis oraciones. Magdalena Echevarría Chaides. Señor, pongo en tus manos a mi hermano Juan Manuel Echevarría Chaides. Que sea el gran día que se arregle su situación, Señor. Tú sabes lo que él necesita. Y Dalba Caro Salazar, que Dios lo bendiga, monseñor. Amén. Y nos conceda a todos sus hijos salud de alma y cuerpo. Bendice, Padre amado, también a Hidalba y a su familia. Buenos días, monseñor, nos dice Marcela Muñoz. Bendiciones para usted, para mis hijos José Luis Adrián, Roxana Lorenzo, su esposo, madre, hermanas, cuñado, sobrino, por la paz del mundo, por Venezuela, Señor, por todos los enfermos. Muchas gracias por este día. Yoli Escobar, bendice a mis hijos. Guíalos con tu sabiduría y danos la paz al mundo entero. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Bendiciones a usted por orar por nosotros. Gracias, Padre, por esta oración. Sonia Crespo, Señor, te pido por la paz y la salud de todo el mundo. Amén, Señor. Amén. Moy Escudero, gracias, mi Dios, por la salud que tenemos y cuida a todos los enfermos. Mercedes García Rosas, te pido por los padres misioneros, redentoristas, Jimmy Ramírez, Pacheres, Alex Águila Cruz y Lenin Segura Hernández. Padre, bendice a estos sacerdotes que son misioneros redentoristas para que encuentren una parroquia donde puedan trabajar juntos. Así sea, Señor. Bendice a Ernesto Rodarte. Muchas bendiciones para todos. Mi esposa, nuestras familias. Bendiciones para todos y siempre mucha salud con el favor de Dios. Lilia Velasco, Señor, te pido salud para mí y para toda mi familia. Bendícenos, Señor, y nunca nos desampares. Marcela Muñoz, pide oración como Magdalena Echevarría. Señor Jesús, quiero pedirte con todo mi corazón que mi esposo te abra su corazón y que te busque. Que tengas el de ti, Padre, como los discípulos de Maús. Lisset Mejía pide oración. Pedimos por Rosana Medel. Padre, bendiciones para todo el mundo y que el Señor lo cuida a usted. Gracias, Señor, por esta oración de Rosana. Cuídala y bendícela, Padre. Ana Barbosa pide oración. Jefa Sudi. Señor, te pido bendigas a mi hermana Rubiela y a mis padres. Dale salud y bienestar para seguir adelante. Señor, estas oraciones, aquellas que seguirán siendo imploradas y elevadas por tu pueblo en este día, confiando siempre las ofrecemos en tuyo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy martes. y todos los días de nuestras vidas. Amén. Te espero en misionerosdivinamisericordia.com. Ahí me puedes escribir un pedido de oración. Ahí también puedes donar para que este ministerio siga adelante. Lo más importante es la oración. La oración por nosotros, los misioneros de la divina misericordia y también por nuestro apostolado en Estados Unidos y en México por este momento. También nosotros oramos por ustedes. Pedimos por cada uno de ustedes por sus necesidades. Visítenos. Estamos unidos en la fe, unidos en la oración. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y Dios de todos. Feliz jornada, bendiciones y saludos de parte de nosotros, los misioneros de la divina misericordia. Amén.